Abrazos, no balazos. ¡Se acabaron los abrazos a los criminales! Xochitl Galvez inició su campaña prometiendo que si es electa presidenta este año, va a terminar con la estrategia de abrazos, no balazos, del presidente López Obrador. Esto quiere decir que ella pondría en marcha una estrategia de abrazos, no balazos. Sobre esto vamos a hablar en este video. Te vamos a contar cómo fue este arranque de campaña y qué otras promesas hizo Xochitl Galvez. Antes de comenzar, queremos recordarte que este video es parte de la cobertura de las elecciones de 2024 en México. En Serendipia te vamos a dar la información y los datos que necesitas para tomar una decisión informada el próximo 2 de junio. Estos videos no tienen la intención de influir en tu voto. Recuerda que el voto es una elección personal. Es tu voto y tu decisión. Ahora sí, empecemos con la información. Xochitl Galvez fue la primera en iniciar su campaña presidencial. El 1 de marzo, a la medianoche, hizo una caminata en Fresnillo, Zacatecas, acompañada de sus simpatizantes, madres buscadoras, jóvenes, mineros y otras personas. Pero los ausentes en este arranque de campaña fueron los dirigentes nacionales de los tres partidos que la están postulando a la presidencia. Pero además de ese detalle, empecemos por la razón por la que eligió este lugar para arrancar su campaña presidencial. De acuerdo con lo que dijo Xochitl Galvez durante este evento de arranque, esta elección no fue casualidad. Y es que Fresnillo, Zacatecas, es el municipio con la mayor percepción de inseguridad en el país. De acuerdo con datos del Inegi, más del 96% de la población en Fresnillo dice que no se siente segura. Entonces, para reforzar este mensaje, el arranque de campaña de Xochitl Galvez fue una caminata con veladoras por calles de esa ciudad. En esta caminata, como les dije hace un momento, estuvo acompañada, entre otras personas, por personas buscadoras. Este detalle es muy importante porque cuando llegaron al lugar en donde fue hecho el mitin, la primera en hablar no fue Xochitl Galvez. El primer discurso estuvo a cargo de Leticia Castañeda Cruz. Ella es una persona buscadora. La hermana de Leticia, Patricia, es madre de Raúl Plasencia Castañeda, quien está desaparecido desde marzo de 2023. En su discurso, Leticia le dijo a Xochitl Galvez que las madres buscadoras tienen una gran esperanza en ella y que es necesario un verdadero cambio para salir del hoyo en el que estamos. Antes de empezar su discurso, Xochitl Galvez pidió un minuto de silencio en señal de respeto por las víctimas de la violencia y en memoria de todas las personas asesinadas en México. Después empezó su discurso y dijo que, en caso de ser electa presidenta, pondrá en marcha principalmente estas cinco cosas. Uno, el ejército dejará de hacer obras y caprichos del gobierno. Dos, vamos a volver a la Guardia Nacional realmente guardia y realmente nacional. Como parte de este segundo punto, Xochitl Galvez dijo que, en caso de que ella sea electa presidenta, se van a acabar los abrazos a los criminales. ¡Y la ley será la ley! También habló sobre duplicar de 150 mil a 300 mil los elementos de la Guardia Nacional y aseguró que, en su gobierno, esta corporación tendrá un mando civil. Tres, vamos a fortalecer a los gobiernos estatales con recursos y con la mejor tecnología para enfrentar a los criminales. Cuatro, vamos a apoyar a las policías municipales devolviéndoles los fondos federales que les han quitado para que tengan recursos para la prevención del delito y, especialmente, en la protección de jóvenes, niñas, niños y mujeres. Cinco, cuidaremos a quien nos cuida. Este gobierno abandonó a las policías. Hoy la gran mayoría no tienen protección social. Además de estos cinco puntos, Xochitl Galvez dijo que, de ser electa presidenta, pondrá en marcha otra estrategia para combatir la inseguridad. Esta estrategia es crear una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta. ¿Para qué? Vamos a escucharla. Para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad. ¡Se les acabaron los privilegios a los delincuentes! ¡Quién la haga, la va a pagar! Pero esta propuesta genera varias preguntas. ¿Es que acaso no hay cárceles de máxima seguridad en México? ¿Cómo sería esta cárcel que propone Xochitl Galvez diferente a las que ya existen? Y sobre todo, ¿construir una cárcel es la solución a la inseguridad en México? Además, ¿cuánto va a costar esta prisión de máxima seguridad y con qué dinero la va a pagar? También es inevitable preguntarnos si con esta propuesta pretende seguir el ejemplo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y por supuesto, en caso de que sea electa presidenta y logre construir esta prisión, ¿también les va a pagar a influencers para que la promocionen? Por ahora, todas estas preguntas no tienen respuesta, pero esperemos que en los próximos meses, antes del 2 de junio, la candidata Xochitl Galvez aclare estas y otras dudas. Por ahora, esto es lo que propuso en su arranque de campaña. Y parece que Xochitl Galvez tendrá un fin de semana muy atareado. Según ha dado a conocer, hoy va a visitar también Aguascalientes y Guanajuato. Mañana, que será sábado 2 de marzo, estará en Jalisco y Ciudad de México. Y el domingo visitará Nuevo León y Querétaro. Estos son los detalles que debes conocer sobre el inicio de la campaña presidencial de Xochitl Galvez. El lunes nos vemos por acá para contarte los detalles sobre cómo iniciaron las campañas de Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez. Sí, porque los tres son candidatos. No te pierdas esos videos el lunes. Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Dejanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo. Y nos vemos muy pronto con un video nuevo.